Pongan cuidado muchachas Pongan cuidado muchachas Pongan cuidado muchachas Pongan cuidado muchachas Oye Jorge, ¿por qué te siguen diciendo loco, eh? Porque luego yo le subo Y luego otra vez le bajo Para remer para abajo Para abajo y para arriba Porque luego yo le subo Y luego otra vez le bajo Para remer para abajo Para abajo y para arriba Para abajo y para arriba